¿Qué ecuación tan traidora tenemos aquí? Si haces lo siguiente, si haces esto, que seguro que es lo que quieres hacer, pues vas a obtener que x es igual a 3. ¿Y esto es verdad? Bueno, pues x es igual a 3, puedes comprobar que es verdad. Pero te has dejado en el camino esta otra solución. ¿x igual a menos 3 también es una solución? Lo mejor es que sepas que raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es exactamente lo mismo que valor absoluto de x. Entonces podemos decir que esta ecuación es equivalente a esta otra. Y con esto no vamos a dejar en el camino a una solución por ahí perdida, pobrecita. Esto se verifica para x igual a 3 y para x igual a menos 3. Aquí están las dos soluciones. ¡Gracias! ¡Gracias!